Suga, pero sándwich. ¿Cómo vamos a arrancar? Le voy a hacer, en vez de ponerle la clásica mostacita, que en un ratito Juanito me lo iba a pedir. Seguro. Lo que vamos a hacer es una pasta de berenjena ahumada. ¡Ah, no! Yo no tengo ahumadero, no lo voy a hacer. Lo podés hacer en su casa. ¡Ah, en serio! A ver, ¿cómo hace? Berenjena que compras, la clásica cualquiera, la pones sobre la hornalla, ahí, cinco minutitos, las vas dando vueltas y ¿qué va a hacer? Toda la piel se quema y por dentro el sabor ahumado, riquísimo. ¿No se maría cuando la das vueltas? No, no le pasa nada. Y ahí, mirá, vas sacando toda la piel quemada, que no la usás, y adentro un sabor riquísimo. Esto, con un poquito de ajito y queso crema, te haces una pasita para untar. Pero mire que bien. Era para untar, te digo, ¿eh? Si la pasas por el chorro de agua fría, es por ahí como que la desprende más rápidamente. Sí, pero esta está fría, ¿eh? La pulpa. Y lo que hacemos es... No para enfriarla, sino para desprenderle la pulpa. Ah, la pulpa tiene que sacarla. Lo que hacemos es retirar toda la pulpa adentro. A mí me gusta, digo la verdad, un poquito de piel adentro. Ajá. Sí, ¿por qué? El quemadito. Porque justamente el quemadito, como dice Cime, le da un sabor tan rico. Y ahí sacas, ¿ves? Toda esta piel con las semillitas, todo esto, ahí se ve bien perfecto. Bueno, esto es lo que usamos, delicia pura. Esto es muy dulzón, pero riquísimo, muy dulzón. Salio. Muy dulzón. Y el gusto ahumado, está muy bien. Y el gusto ahumado, te queda bárbaro. Muy rico. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta pulpita ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es mezclarla, como dice, con ajito y con aceite de oliva. Riquísimo. Un aderezo ideal. Mirá, le vamos a poner acá un poquito de aceite de oliva. Si vos la querés como para untar, la procede de sal. Muy fácil. Un poquito de sal. Sí. Perfecto. Y ajito, nada más. Esta es la pastita, le vamos a poner mucho ajito. Esa pasta con eso va a untar la pechuga. Con esta pasta que ya tengo lista, como te dice. A mí también. De berenjena ahumada. Estoy esperando el pan. Sí, el pan. Sí, pero para pan, para pan, para pan, 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 mañana, ¿eh? Mañana especialmente, ¿eh? Vamos a hacer un amasado solidario. Sí. ¿Qué es eso, calado? Van a venir expertos panaderos, amigos de cocineros argentinos, y van a hacer acá un gran amasado, pero para todo el mundo. Muy bien. Es todo eso, el producto del amasado, pero son tipos que son profesionales, conocidos, Vicente Campana, etcétera, etcétera. O sea que durante el transcurso del programa van a amasar. Y con todo lo que sea, después va a ser donado ese pan. Por eso hablamos de un amasado solidario, ¿eh? Mañana, mañana. Bueno. Mañana, entonces, es el día del pan, ¿eh? Bien. Así que ahora no le prometo pan de pan. Que el pan sea sustituido por la pechuga. Hoy tenemos sándwich de pechuga. Así como lo escuchaste, lo vas a tener. ¿Qué tenemos acá? Pechuga. Como le hicimos, puede ser al vapor o, si no, puede ser, hervida. Con ahí un poquito de romero. Pero la puedo gastar en el horno también. También. ¿Y por qué no? O brillada. La idea es tener tu pechuguita ahí, que generalmente uno las compra y las hace así, brilladita, con una ensalada y la comes así. Está como aburrida. Aburrida. No, esa opción es ideal. ¿Por qué? La vamos a abrir, ¿sí? Al medio. Acá, la abrimos con este cuchillito. Voy a buscar el pan, ahora ve. No, el pan, lleva pan. No, como verás, la pechuga no tiene la culpa. La pechuga no es la aburrida. El aburrido es uno que siempre la hace de la misma manera. Mirá, pechuguita ahí. Abierta. Abierta. ¿Qué tenemos acá? Pastita que habíamos hecho. Claro, con el ajo, con el aceite de oliva. Con la berenjena. Bueno. También no puede ser con el morrón eso, ¿eh? Sí, señor. ¿No? ¿Con un morroncito? De la misma manera. Ideal, ¿sabes para qué? Para no ponerle lo mismo a montazos. Ajá. Además, lo mismo y saludable, ¿no? Sí. Muy bien. Así que acá, felicidades, porque el plato está muy saludable. Tenemos fibra a partir de la berenjena. Y comento que yo y la licenciada somos de por allá. Vio que habla arrastradito. Ah, ¿sí? De Tucumán. Pero usted es cordobesa, pero la licenciada, ¿dónde es? De Tucumán. De Tucumán. ¡Muy bien! A mí me mando un beso a mi familia que me está viendo. A todo Tucumán. A todo Tucumán. ¡Carmín de la república! Sí, señor. Bueno, 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 está bien. Ya, tranqui, viejo, tranqui, padre. Bueno, así como dijo la licenciada, esto es muy saludable. Tienes berenjena, o sea, que no usas un aderezo. Atención. Atención. Y le vamos a poner rodajitas de tomate. Me gusta, me gusta. Ahí. Perfecto. Y ahora se viene un idea que tenemos. Se viene el pan. Con los zucchini. Con los zucchini. No, Juanito. No se va, papá. Yo soy estructurado, ¿me entiendes? Ahí se va. Me encanta. Me encanta. Me encanta que se estructura y se rompa. ¿Qué le están poniendo? Mirá que ya tenemos acá. Zucchini. Los zucchini. De finitos. ¿Cómo lo hiciste los zucchini? Los grillamos ahí en una plaquita, en la hornalla, los grillas. O simplemente vuelta y vuelta ahí, no hace falta que te queden. En una plancha. Sí, porque después se va a terminar de cocinar. ¿A dónde? En el horno. Ah, ahora sí. Bien, ok. Pusimos los zucchini. Atención. No es lo mismo ponerlo así, que ponerlo así. Así que lo pones así. ¿Y por qué? Porque le da otra altura. Qué más linda. Le queda más linda. Aparte yo como un sango. Yo soy un sango de plaza. Claro. Vamos. Dale una onda. Súbele ahí. Mira cómo te queda. Súbele el copete. Y otra cosa para darle altura. Rollitos de jamón. Claro. Mirá. ¿Qué tienen adentro? Eso me hace más también para un poquito de altura. Vamos a poner tomatitos secos y enroscamos ahí. Mirá, envolvemos. ¡Fabuloso! Mirá cómo queda. Y póngale otro del otro lado. No es lo mismo que poner las peces ahí. No, no hay que ver. Ahora que se viene el 21 de septiembre es ideal esta receta. Ya pasó. Sí, estamos a mitad de octubre, Juanito. Todavía no hace calor, pero... El tiempo y la vida te pasan por encima, Juanito. ¿Por qué? Es así. No hace falta mucho para pasar por encima, ¿no? No, mirá. Está bien. Doña María Emilia, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo va viendo este chan y sin pan? La verdad, muy bien. Es una alternativa espectacular para reemplazar el pan, así que es sin pan. Vale. Muy saludable. Aparte por las proteínas de alto valor biológico que nos aporta el pollo. Así que, la verdad, bastante bien. Sí, súper madre. Me parece bárbaro. Y divertida. Los rochitos de jamón. Baja en grasa y colesterol. Muy bien. Le vamos con unas rodajitas de huevo. Huevo duro. Bien. Fácil esto, ¿eh? Bien fácil. Sí. Ahí está. Y ahí cuando lo ves y decís, ¡ah! Ahí le ponen pan. Bueno, ahora vengo, voy a buscar el pan. Voy a buscar el pan. ¿Esto qué tiene para que sean sumamente ricos? Y le está faltando algo. Y sí, le falta un buen... No, le falta un buen queso cremoso. Y por eso te cuento que Lácteos Barrasa es el sabor de la familia argentina. Sus quesos, muzarella, cremoso, por salud y ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook Lácteos Barrasa SA y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. Muy bien, muchas gracias, Barrasa. Y ahora se viene el queso. ¿A dónde lo pone? Que lo cortamos así, en tiritas. Ajá. Pero no lo voy a poner cerca de... Sería de la... ¿Cómo se haría? De los extremos. De los extremos. No me sabía lo paro de los extremos. Ah, bueno, a mí se me depende. Para que me sale. La oscuridad. Ahora, ¿qué hacemos? En vez de ponerlo en las puntitas, lo vamos a poner en el centro. ¿Para qué? Porque si lo pongo en las puntitas, se derrite todo. Claro, se le escapa. Y se cae todo, entonces. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen sándwich! No, no, no. ¡Un punch pan! Explique por qué no va el pan, a ver si le tiene claro. Se le audiencia a Argentina. Esto es un sándwich de pechuga. No tiene pan. Pero la pechuga va en el medio, digamos. No. No, no, no. Mirá cómo va. Así, como está ahí. Me voy a agarrar uno. Me voy a agarrar uno. La señorita va a terminar este y seguramente va a armar otro para que usted lo vea claramente. Lo queda rearmadito. Mirá lo que es. Mirá lo buenísimo. Ahí te hiciste. Ahí se despabiló. Se despabiló. Cala, mirá. A ver. ¿Qué pusimos? Rollito de jamón, tiene zucchini, tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Y atención, vos que empezás a cuidarte. ¿Por qué no hacer lo mismo, pero con un queso portaluza? ¿Ves? Claro. Sin el jamón. Claro. Perfecto. Así que, listo. Tenemos todo para empezar a cuidarte. Póngale la tapa. Tapamos con nuestra super suprema. Y por arriba, ¿qué tenemos? Más cosas, por arriba. ¿Se terminó vos? Mirá. Es una torre. Mila de pan. Mila de pan. Ahí va el pan. Ah. Y va el pan. Mirá, quesito rallado. No quería pan. Ahí tenés. Aceite de oliva. Sí. Eso le da una parte crocante porque tiene que tenerlo. Ah, es verdad. Como si fuese la corteza. Como si fuese la corteza. Claro. Como vieron las hamburguesas que tienen arriba. Ahí, ahí. Ahí está. Le mezclamos acá. O ahí le podría poner la semillita de chía, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Después de que no se puede comer chiquito y divertido, ¿no? Porque es un plato. Ah, que es bastante atractivo. Bueno, bueno. Ponemos toda la parte crocante arriba y tenemos listo en cinco minutitos un sándwich de chiquitín. Ahí se va.